Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la partidocracia entre líneas. Pues vamos a analizar una serie de noticias que la prensa, en este caso oficialista, pues nos ha dado en los últimos días. Para ello tenemos al presidente del MCRC, el Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional, Juanjo Charro, que me va a ayudar, bueno, realmente él va a ser quien va a llevar la voz cantante y yo aportaré mis modestos, algún modesto comentario sobre la materia en cuestión. Buenas tardes, Juanjo, ¿qué tal? Hola, Gabriel, ¿qué tal? Hola a todos. Bien, como digo, hemos seleccionado, o has seleccionado una serie de noticias que hemos visto que pueden ser un poco más destacadas, que pueden tener un poco más de fundia respecto de toda la morralla que suele ocupar páginas y páginas en la prensa oficialista española. Y bueno, creo que nos has seleccionado dos, tres, cuatro cositas que puedan ser de interés para la audiencia y que vamos a intentar comentar en los siguientes minutos. Sí, generalmente miramos para estos programas el país y el mundo y a veces alguno más, el ABC o La Razón. Y lo normal es que la prensa, la sección nacional especialmente, que es la que más nos fijamos, es soporífera habitualmente. Así que es bastante difícil seleccionar una noticia que tenga cierto interés o que no sea de simple propaganda. Es muy aburrido. Hoy vamos a comentar primero en la página 15 del país del 5 de abril. Dice el titular, el PP asume el tropiezo de invitar a un mitin a una telepredicadora. La dirección del partido enfatiza la confesionalidad del Estado y se acerca a la iglesia evangélica. Esto viene a cuento porque hace unos días, en un mitin en Madrid, de cara a la campaña de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, el PP invitó a una pastora protestante y, bueno, pues ha habido ciertas críticas desde dentro del partido. La aparición de esta pastora, algunos del Partido Popular, de la dirección nacional, lo califican como que se la han colado al partido en Madrid y, bueno, al final consideran que ha sido un error, según viene tanto en este artículo como en algún artículo de otros periódicos y lo que dice, además, el artículo, resaltándolo, es que en Génova asumen que el doctorado ultra religioso ya está en Vox. Bueno, esto, además, podemos añadir que en la misma página 15 del Mundo del 5 de abril se publica un artículo de opinión de Juan José Tamayo, un conocido teólogo de la teología de la liberación y cuyo artículo se titula En la senda de Trump y Bolsonaro. Y dice Tamayo, el acto fue lo más parecido a las celebraciones de las iglesias fundamentalistas de lo que yo llamo cristo-neo-fascismo. Y, bueno, como dice el propio título, se identifica esta estrategia del Partido Popular con la propaganda electoral de Trump y Bolsonaro para buscar los votos de los protestantes evangélicos. Sí, bueno, es evidente que el fin de traer a esta telepredicadora era atraerse el voto de los hispanos, es decir, de gente de origen hispanoamericano que profesa, está cerca de las iglesias evangélicas, que es algo que en España es, bueno, cada vez va habiendo más evangélicos, pero hasta hace unos años era poco más que testimonial. Por otra parte, es cierto que, claro, muchas veces, además la gente se equivoca, dice, no, es que el Estado, cuando habla el PP se refiere al Estado confesional, muchas veces la gente dice el Estado laico. No, no, primero tenemos, efectivamente es un Estado confesional, pero recordemos que tiene un concordato firmado que es un tratado político de tú a tú con nada menos que con el Vaticano. Por tanto, hay una preferencia de una iglesia en su relación con el Estado respecto a las demás. De esto se han quejado las otras confesiones. Y no olvidemos de dónde viene el Partido Popular, en sus propios, por mucho que hable de aconfesionalismo, en sus propios estatutos, dice que es un partido de tradición, que viene de la tradición del humanismo cristiano. Bien es cierto que no habla, no se centra en el catolicismo, pero por descontado que todos sabemos, hombre, sabiendo de dónde viene el Partido Popular, de quién es el heredó del Partido Popular, que era Alianza Popular, quién fundó Alianza Popular, que era Manuel Fraga, que había sido un ministro de Franco, del nacionalcatolicismo. Es decir, la cosa queda clara. Ha sido, evidentemente, ha sido un error para el PPMT, y sobre todo, más que nada, escuchando el discurso de la telepredicadora, que por estas latitudes no estábamos acostumbrados a escuchar ese tipo de discurso. Eso sí, pues lógicamente, el que conozca los Estados Unidos, el que conozca incluso países de más al sur, como Brasil, por ejemplo, sabe el tipo de discurso que tienen los telepredicadores. Cuando hablamos de fundamentalismo, por ejemplo, en Estados Unidos, hablamos, dice, bueno, es que los evangélicos apoyan a Trump, etcétera. Bien, pero es que hablamos siempre desde fuera del Estado. El problema es cuando aquí un partido es apoyado abiertamente o está en colusión con alguna secta religiosa y, además, está empotrado en el Estado. Ahí está la madre del cordero, porque en Estados Unidos tú puedes escuchar muchísimos discursos de este tipo, ¿verdad? En el sur, el famoso cinturón religioso, etcétera. Es más, cada Estado que conforma la Unión viene de una tradición religiosa diferente. Entonces, por ejemplo, dicen, los cuáqueros están en cierto estado, los menonitas hay muchos en cierto estado, etcétera, pero como se conforma de una forma civil esta realidad religiosa más allá y no está interpenetrada, no está mezclado con el Estado, pues no deja de ser algo totalmente legítimo y totalmente normal. Insisto, lo de la telepredicadora efectivamente es un... Pero, por otra parte, cuando la gente dice el Partido Popular es un partido que defiende los valores cristianos, que es a dónde vamos, ¿qué valores defiende cada partido? Al estar empotrado en el Estado, al no ser partidos civiles, realmente no van a defender, pueden defender hoy el evangelismo, mañana el catolicismo, pasado mañana el ateísmo o lo que haga falta. Recordemos cómo Gallardón iba a llegar a... Tenía dentro del programa del Partido Popular, el propio Gallardón iba a ser el encargado de liquidar la ley del aborto que se aprobó anteriormente en el gobierno Zapatero, en la ley de plazos, e iba a volver a las primeras leyes del aborto, prácticamente a la época de la UCD, a una ley parecida, a una ley de supuestos, creo que era como lo comentaba. Y que al final, con mayoría absoluta y todo, el PP no tocó ni una coma de la ley. ¿Por qué? Porque no se quiere mojar, porque se está muy cómodo en el poder, porque no quiere líos y porque el único afán de estos partidos empotrados en el Estado es seguir viviendo en el Estado y, sobre todo, vendiendo humo. Son la nada, al fin y al cabo. Recuerdo que don Antonio decía el PSOE, el PSOE es la nada, es el partido de los liquidadores. Bueno, como en cierta forma la cosmovisión del actual régimen de partidos está tutelada por el Partido Socialista, en cierta forma, a nivel de proyección cultural, pues el resto de partidos lo siguen, hacen, por tanto, por mucho que el Partido Popular diga voy a derogar estas leyes llamadas ideológicas, luego llega al poder y no hace absolutamente nada. Claro, aunque el Partido Popular, como tú decías, ha recogido a antiguos partidos, que venían algunos del movimiento nacional y otros democristianos, por eso hablan de humanismo cristiano, o conservadores, o liberales, pero realmente al estatalizarse, lo que han asumido es la socialdemocracia, pero no como la socialdemocracia relacionada con el socialismo, sino la socialdemocracia como conjunto de disvalores o de no creer en nada, que es en lo que creen el PSOE, el PP y los demás partidos que se están integrando en el Estado, el PNV, etcétera, no creen en nada. Entonces, por eso pueden presentar en sus mítines a cualquiera. Podían traer en el próximo mítine a un monje budista y se quedarían tan tranquilos y no pasaría nada, porque les da igual. Lo único que la gente lo interpretaría como que quieren captar el voto de algún colectivo budista o algo que haya por ahí que se haya nacionalizado o que sean españoles, y nada más, no hay ningún problema. Sencillamente es propaganda como el que ha puesto un cartel electoral y se ha pasado con los colores, demasiados chillones, pues en este caso es lo que le ha pasado al Partido Popular en Madrid. Tenemos marcada, además, otra noticia, está relacionada con la pelea que existe en la parte del gobierno que es soportada por Podemos y con la nueva iniciativa que se está viendo en el horizonte de Yolanda Díaz como posible candidata a encabezar la lista de esta formación, si es que consiguen ir con una lista única, que sí que es lo que parece que quieren las otras dos ministras de Podemos. La noticia dice Yone Belarra acusa a Yolanda Díaz de no estar comprometida con la unidad. La ministra de Asuntos Sociales sigue la senda marcada el lunes por Pablo Iglesias. Para eso Pablo Iglesias sigue ejerciendo a modo de jefe de partido, el que marca la senda. Y aquí ha surgido una confrontación con la ministra de Trabajo para encabezar esa lista que supongo que todos quieren que sea única. Aunque me parece que lo que se está viendo es que Yolanda Díaz, que se ve que está más de moda que las otras dos ministras, quizá no quiera meter en su lista a estas dos porque le perjudicarían en su imagen electoral. Sí, bueno, aquí de lo que se trata es de estar, de alguna forma. Mucha gente de lo que se trata es de estar en la lista. Es lo que luego va a refrendar el votador realmente. O sea, no va a elegir, va a refrendar una lista donde va a haber personas, probablemente alguna, que podría ser hasta válida en un sistema verdaderamente democrático, pero luego toda una serie de comparsa que va a estar ahí y que son auténticos ceros, ceros a la izquierda. El caso es que, como todo es propaganda, como todo es... Los medios se encargan de... Bueno, los medios huelen, se huelen mutuamente los medios y los partidos, ¿no? Y a veces están en connivencia, a veces se acercan, a veces se separan, etcétera. Lo hemos visto con Juan Luis Tebrián y el Partido Socialista en muchas ocasiones. El caso es que, claro, el cartucho Podemos ya está muy quemado. Está quemado, más que nada, ha patrocinado leyes como la famosa ley del sí es sí, ha habido numerosísimas cagadas. Luego ha habido... Ha hecho... Claro, con el BOE se hacen hasta disparates millonarios, ¿no? Como digo yo, se han puesto en marcha cosas auténticamente disparatadas y el poco sentido común que le quede a parte de la sociedad española, a esa parte que se engancha a las urnas, pues hombre, también le ha chirriado. ¿Qué ha pasado? Pues que ese cartucho está quemado y tocaba relanzar otro cartucho, como también hicieron con el rejón, pero fue fallido, excepto en Madrid, que por ciertas peculiaridades. Pero el cartucho Podemos está quemado por otra parte, por la derecha también, se quemó Ciudadanos y por la derecha, por lo que llamamos de derecha, o sea, por la otra parte, por la otra parte del negociado del régimen, que es realmente como se debe hablar. Se lanzó Ciudadanos y también se quemó y luego salió Vox y luego después de Vox saldrá Pax y después, es decir, lo que haga falta con más colorines, fijaos, tenemos una serie de gamas, recordad los, yo siempre me acuerdo de los rotuladores carioca, fíjate toda la gama de colores, pues fíjate si aún tenemos. Entonces ahora toca relanzar dentro de ese grupo llamado, que dice el oficialismo a la izquierda del PSOE, como si en un estado de partidos hubiera izquierda y derecha y no lo que hay, que es un reparto del botín, realmente, del botín de nuestros impuestos. Bueno, pues esta mujer que cae mejor, pues no ves, como todo es propaganda, es todo imagen, marketing, pues venga, la vamos a subir para arriba, la vamos a poner, la vamos a, como decía don Antonio, de repente auténticos y inutiles en cuanto tienen un cargo, ya la partidocracia es como si hubiera caído en la llama de Pentecostés y se convierte en poco menos que en el don de la sabiduría de la omnicompresión del punto. Y es esto, Podemos ya ha quedado fuera de juego, tiene llama a la prensa, empezando por su líder que se marchó, lo supo ver, lo supo ver, se marchó, sabía que ya no iba a hacer nada y que tenía otras opciones con los dineros de Roures, etcétera. Y esta mujer que tiene, bueno, tiene pinta de maja, además, bueno, dicen incluso que sabe negociar, todo esto irónicamente. De hecho, a Antonio Garamendi, al de la patronal, le llama a Toño, le llama, oye Toño, vamos a negociar esto, que queda bien con todos, cuando realmente en política no se puede quedar bien con todos, porque realmente en política democrática hay mayorías y minorías, va a haber una parte y una parte que va a estar rebotada precisamente por la acción política, pero bueno, de eso se trata el gobierno. y claro, están luego por otro lado la Yone Belarra y la pareja de Pablo Iglesias y Irene Montero que quieren subirse al carro, pero Yolanda Díaz sabe perfectamente que eso son como dos remoras que están quemadas, han sido quemadas, han sido, han petado, dijéramos, dentro de la propia explosión o implosión del propio partido Podemos y no las quiere ni en pintura. Por otra parte ya es claro, hablan de unidad. ¿Qué es la unidad? No decir, bueno, vamos a estar todos apoyando un programa, no, la unidad para ellas es estar dentro de esa lista que luego va a ser referendada por los votantes y que les va a asegurar otros cuatro años de ciento y pico mil euros de sueldo, ni más ni menos. Y además, como el propio artículo recuerda al final, fue el propio Iglesias el que designó a Yolanda Díaz como su sucesora en el gobierno. en el gobierno, o sea, en la parte que él dejaba y por eso es vicepresidenta del gobierno. En tanto que Belarra es la que lo ha sucedido en Podemos, con lo cual esta división de la que ahora se queja Belarra al final viene, trae causa de una decisión de su propio jefe que era o es Iglesias. Sí, claro, era digitalmente señaladas. Bueno, él ha llegado a reconocer ahora que le ha salido un poco rana, pero bueno, entre trepas, entre traidores, entre, ¿qué se puede esperar? Yo, o sea, yo, es como, hace poco hablaba yo con un amigo, digo, ¿es posible la amistad entre malas personas? Bueno, y entraríamos en disquisiciones filosóficas, ¿no? Pues realmente con la amistad dentro de eso es una forma de filia donde, claro, donde la lealtad se da por decir, pero en este caso no, entre malas personas, es decir, entre la mafia, bueno, ¿cómo se sujeta a la mafia? Con amenazas, con, es decir, lo vemos en el padrino, ¿no? ¿Cuáles son las lealtades entre mafiosos? Están basadas, pues precisamente no en nada bueno, precisamente en el miedo. Pues este tipo de cosas, pues hombre, llevados a otro nivel, lógicamente, pero bueno, se hacen cosas muy, muy, muy sucias con los que han sido tus compañeros dentro de la partidocracia, ¿eh? Para poder, para poder seguir en el, para poder seguir ganando dinero, para poder seguir enriqueciéndose y sobre todo este tipo de personas, la gente dice, ¿y cómo no dimiten? ¿Y cómo? Etcétera, etcétera. Es que no saben hacer otra cosa. Por tanto, es totalmente comprensible que hoy digan A y mañana dicen B y hoy me alío con este y mañana con este y con el demonio si hace falta. ¿Por qué? Porque además no saben hacer otra cosa en todo lado. Cuando has dicho que Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, llamaba a Toño al presidente de la patronal, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, me he acordado de una frase que pronunció Franco en un discurso cuando le nombraron. jefe del gobierno y del Estado o jefe del gobierno y del Estado, bueno, no quiero entrar ahí, que dijo un Estado totalitario armonizará el trabajo y el capital, más o menos. Entonces, pues es eso, un Estado oligárquico estará armonizando el trabajo y el capital en lugar de que haya sindicatos libres de empresarios y de trabajadores, que es como se encauzan los conflictos. Claro, mira, una de las cosas, el otro día hablaste sobre, no sé si fue Álvaro o también estabas tú en el programa, no recuerdo, sobre Tamames y la llamada sobre la moción de censura y tal, y escuché y vi un resumen sobre las cosas que había dicho Tamames y aparte de ser algunas cosas muy graciosas, ¿no? Sobre vaya tocho trae usted, nos está de aquí aburriendo, etcétera, etcétera, con lo que estoy de acuerdo en esa Cámara de Resonancia que no Parlamento que es el Congreso de los Diputados pues todo esto ya viene atado y viene atado desde otras instancias, precisamente no desde la irrepresentación nacional que hay en el Congreso. Pero también decía Tamames sobre el tema de los sindicatos y refiriéndose a Yolanda y dijo una verdad como un templo, dice es que usted como Ministra de Trabajo llama ya, reúne a todos y usted está funcionando como los sindicatos verticales del franquismo, efectivamente. Y es que esa fue una de las verdades que dijo el señor Tamames, probablemente la única, que es que el modelo sindical español se asemeja muchísimo o prácticamente no difiere en nada de su antecesor directo que era el sindicato vertical franquista. En muy poco, prácticamente en nada porque a la antigua organización sindical que articulaba a los trabajadores y a los empresarios, ahora tenemos igual las asociaciones de trabajadores y de empresarios están estatalizadas a través, financiadas por el Estado y están coordinadas por el Ministro de Trabajo y por lo tanto el modelo es igual, prácticamente igual al que se fundó en Italia en los años 20 que él por el régimen de Mussolini. No recuerdo el nombre del ministro que articuló que el modelo italiano pero es el modelo que es heredero del corporativismo pero que es otra cosa que es la estatalización de los sindicatos propio del Estado de partidos también. Es que no puede ser de otra manera un Estado de partidos. En algunos Estados de partidos europeos es posible, ahora no conozco de memoria que haya algún sindicato más libre que reciban la financiación estatal y que por lo tanto están integrados en el Estado y que entonces defienden lo que les dice el Estado y no lo que les dicen sus miembros, sus afiliados, pero este sistema de sindicatos estatales que por eso se convierten en verticales es el más propio del Estado de partidos. Es así porque es el complemento perfecto al sistema de listas de partidos con los partidos integrados en el Estado. Las dos patas, la pata sindical integrada en el Estado y la pata de los partidos, la otra pata integrada también en el Estado. Al final, un poder unívoco. Y en cambio en la democracia tanto los partidos como los sindicatos tienen que ser civiles, tienen que ser libres, tienen que estar en la sociedad civil, fuera, fuera del Estado porque si no, es imposible la libertad. El sistema proporcional y el sistema de partidos estatales es propio de las dictaduras y de las oligarquías como la que tenemos ahora. Sí, sí. Y vamos a comentar una última noticia que también se refiere a un asunto parecido que está también en el mundo del 5 de abril en la página 10 y se refiere a que Feijó presume de unidad frente al gobierno más dividido de la historia. El líder del PP celebra su primer aniversario y ofrece un PP sólido y dice más abajo el artículo caracterizado además por su transversalidad y centralidad. Échate esa ahí Gabriel, fíjate, transversalidad y centralidad. Sí, es un tema como hemos hablado antes, es un tema también de lenguaje. Una de las labores del MCRC es más, don Antonio organizó un simposio, no recuerdo, fue en San Villán de la Cogolla, puede ser, no recuerdo. En Santo Domingo de la Calzada, perdón, en Santo Domingo de la Calzada sobre la deformación del lenguaje en los regímenes partidocráticos y efectivamente es imperativo recuperar el lenguaje y además en una lengua como la española que define también los conceptos, es decir, voy a hacer un poco de patria de la lengua española, pero es verdad, es verdad, tenemos una lengua bastante, bastante, además de bonita, de bella, bastante interesante que puede profundizar en los conceptos perfectamente sin tener que inventarse ni importar conceptos ni hacerlo del gesto este de las comillas ni nada de esto. Entonces, está claro, es decir, la transversalidad y la centralidad. Claro, te debemos que preguntar qué significa para el señor Feijó la transversalidad y la centralidad. Creo que quiere decir la transversalidad que son, que es un partido, el Partido Popular, su Partido Popular, porque al final el partido es como cuando llega Nuevo Líder y dice el partido de Feijó, para que veamos cómo son partidos de oligarcas, lógicamente, y no el partido que debía ser de todos los afiliados, realmente, el partido político. Y dice, bueno, la transversalidad. Yo creo que lo que quieren decir es que él va a ofrecer un proyecto también, porque eso del proyecto, ¿no? El proyecto de país, cuando no, no, el país es una realidad histórica, heredada, etcétera, etcétera, hecha por la historia. Los proyectos, si los quieren el proyecto para que arreglara el baño de la casa del señor Feijó, o para hacerse una casita nueva, con un plano nuevo. Los proyectos son otros, los países no son proyectos. La transversalidad, ¿qué quiere decir para él? Pues que puede coger, quiere coger, va a ofrecer, como también dicen, políticas que van a satisfacer a un amplio espectro de la población. Y como no hemos hablado antes de que podían captar o intentaban captar católicos, evangelistas, budistas, gente del Islam, etcétera, pues aquí, pues como es transversal, pues puede captar gente incluso que tenga añoranza por el antiguo régimen de Franco, hasta gente que eche de menos a Carrillo y gente que sea ecologista y que te abra todos los sismos estos puntos. Bueno, pues él es capaz, como es un superhombre, como son superhombres de partido, de ofrecer este proyecto a toda esta gente. Entonces yo creo que lo de la transversalidad es esto, que no quieren, por ejemplo, señalarían a Vox y dirían, no, no, es que es ultraderecha, es ultraderecha, no puede ofrecer nada, a nadie que antes haya sido votante de Ciudadanos, pero yo sí, yo sí, incluso a los descontentos de lo que llaman sanchismo, pues porque son socialistas y siguen siendo socialistas y no sanchistas, pues se pueden venir a la casa del Partido Popular porque les acogeremos. Eso en cuanto a la transversalidad. Y luego has dicho la centralidad, porque si tú buscas ser central, la transversalidad también implica a los extremos de la axón, ¿no? Es que son opuestos, es claro. Es una cuadratura de círculo, me recuerda al hombre de Vitruvio, ¿no? Eso es. Y en el ombligo de Vitruvio o más abajo está el señor Feijó. Claro, porque la transversalidad es algo, transversal quiere decir que está extendido de un lado a otro. Sí. Entonces que atraviesa todo a una recta, digamos una recta, un eje horizontal por situarnos de un lado a otro. Transversal está ocupando todo de un lado a otro. Claro. Igual que un paso de cebra es transversal a la calzada, ¿no? Desde la izquierda hasta la derecha. Pero entonces no puede ser central. No, porque no. Es una categoría que es una extracción que todavía las mentes no llegamos a... La centralidad sería en una glorieta, ya que hablábamos de tráfico, en una glorieta, en el centro de la glorieta, que puede haber una farola o una escultura o una señal de obligatorio de dar la vuelta. Entonces eso está en el centro, pero transversal. En el punto donde nacen las radiales. Claro. Más allá de las gracietas que porque se presta, es que no se puede analizar de otra forma realmente que se presta al ojo coso porque seriamente, bueno, ¿qué está diciendo? Señores, soy una de las facciones del Estado y necesito más porcentaje de votos para posentarme yo en el poder. Punto. Punto. Entonces yo le voy a vender a usted esto y es un poco lo que los propios dictadores hacían. Antes también hemos hablado de Hitler. Hitler era muy hábil sobre todo, por ejemplo, cuando le conseguían una reunión con los industriales del Ruhr o con, sí, con Krupp, por ejemplo. Con Krupp, con los potentados del acero, les decía lo que quería escuchar y lo hacía muy bien. y luego se reunía sin embargo con los trabajadores de las Siemens y les decía lo que quería escuchar y era muy hábil. Entonces estos aprendices de brujo también intentan hacer lo mismo. Entonces, claro, van al meeting de la señora evangelista y hacen loas a Dios y tal, pero luego van a un sitio del centro cívico ateo y también dicen que ellos ofrecen su proyecto y que todos tienen cabida porque, claro, todos tenemos cabida del Estado. Todos, como dice, todos somos hacienda de alguna forma. La transversalidad debe ser que ellos atrapan todo, atienden a todo como no tienen valores y ahora ya me cuadra más. Entonces, la centralidad es el Estado. Por eso son transversales porque están en todos los sitios y en cualquier gimnasio de boxeo pues también ellos son boxeadores. Entonces, pero como son estatales pues son centrales porque el Estado es el centro. Ahora ya se entiende mejor con lo que has dicho y me has ayudado. Exacto, y el Estado es el centro y algo muy serio y muy terrible. Anoche estaba yo repasando los preámbulos a las constituciones que se dio, por ejemplo, Virginia que luego copia Jefferson para poner la declaración de independencia que luego servirá de preámbulo a la constitución de 1787 y es donde en estos preámbulos que están basados a su vez en la declaración de derechos del hombre es donde dicen ¿dónde el Estado no puede meterse? ¿Dónde el Estado no puede? Y cuando tú has dicho ahora mismo es que al final se mete y el Estado es el boxeador o es el profesor por supuesto el sanitario y también te hacen leyes y en el Estado se te mete en la cama y se te mete en tu sexualidad que ahora está muy de moda y vemos estos debates entre facciones estatales tirándose los platos a la cabeza cuando es el Estado el que se está metiendo en cosas en ámbitos de la vida humana en los que jamás debe inmiscuirse y donde los padres en este caso de la constitución norteamericana luego las cosas han podido ir por derrotar pero siguen habiendo sociedades donde tienen muy claro hasta donde los poderes públicos que no dicen el Estado si te das cuenta dicen el gobierno hasta donde se puede meter y por eso desconfían también y por eso le ponen controles hasta donde se puede meter y hasta donde dicen como cuando dicen no, usted está en mi propiedad bueno pues que mayor propiedad que la de tu conciencia y la de tu cuerpo y ahí se paran ahí se fregan y hay unos jueces que hacen que eso se respete frente a lo que tenemos por otras latitudes Sí y además que todo por desgracia indica que cada vez el régimen tiene tiene unos ramalazos más autoritarios Sí, sí, claro exacto tiende si no se le pone pie en pared tiende a expandirse como todo poder esto es entonces hay que ponerle hay que ponerle otro contrapoder que al fin y al cabo es lo que abogamos desde el EMCRC una constitución con los poderes separados con poderes que tengan sus legítimas ambiciones pero que esas ambiciones sean vigiladas sean vigiladas y por tanto sean controladas las ambiciones controladas las otras ambiciones y es por ejemplo también don Antonio lo dice de los padres de los Estados Unidos de cómo ellos se sabían claro que eran ambiciosos es más si la ambición no está mal pero en política la ambición debe ser controlada porque si no vas allá y cómo estos hombres fueron capaces de idear una constitución una estructura jurídica tan inteligente que hacía que incluso las ambiciones personales revirtieran a veces en el interés general es alucinante por eso dicen que decía don Antonio es una de las mayores obras del pensamiento humano y está 200 años después con todo lo con lo que se ataca al sistema norteamericano pero bueno nosotros desde el EMCRC no me alcanzo de decirlo proponemos un sistema de separación de poderes y luego la otra pata fundamental para la democracia que es la representación del elector en la cámara de representantes muy bien pues pues nada muchas gracias Gabriel has presentado tú y ahora despido yo y nada pues a todos los oyentes muchas gracias y os esperamos en el último programa hasta luego un abrazo amigos y y Gracias por ver el video.